Playa dorada, Playa perdida, Playa de vida y juventud. Este año en el fin de semana del Trofeo Carranza Cádiz te ofrece el plan perfecto. Divertirte cuidando la playa, conciertos, mercados andalusí y artesanal, rutas gastronómicas y batalla de coplas en el paseo marítimo con las mejores agrupaciones del concurso y respetando nuestra playa, las tradicionales barbacoas se convirtieron en un enorme botellón que pone en riesgo el futuro de nuestra joya natural, nuestra playa. Por ello, desde este año en el Trofeo no se permitirá hacer botellón en la playa. Hemos llegado a dejar hasta 140.000 kilos de basuras después de la noche del trofeo. La playa está viva y tenemos que cuidarla para que dure siempre. Recuerda, este año, el trofeo sin botellón en la playa. Las coplas no contaminan, la basura sí. En el trofeo diviértete cuidando nuestra joya natural más preciada. Los días 11 y 12 de agosto, Cádiz, el plan perfecto. Ayuntamiento de Cádiz.